El primer gran cual es un marco a todos, y en la que las trabajadoras y trabajadoras no podrán tener ningún nivel de defensa fiscal que se tiene en una negociación parecida. El reino de la fuerza laboral, injusta, en un sistema identificado, muerta a serán. El 29 de marzo, movilízate y participa. ¡Muerta a serán! Y como está, nadie ocupará su lugar. Convoca, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.